¿Qué comían los vikingos? Así era la alimentación de los pueblos nórdicos. Recientes investigaciones noruegas han realizado sorprendentes avances averiguando qué era lo que los vikingos cocinaban en sus calderos. Sopas, guisos, cerdo frito, pan, gachas y muchísima carne son algunos de los platillos que estos legendarios guerreros comían para acopiar fuerzas, mientras asolaban las ciudades y pueblos de las costas europeas. Parecían argentinos por su fanatismo con la carne asada, sus banquetes y fiestas con abundante comida eran regados con varios barriles de cerveza. Comían un pan sin levadura, papillas de cereales y una gran cantidad de vegetales que incluían repollo, angélica, tomillo y otras hierbas de uso culinario. También disfrutaban del pescado fresco y salado y de la carne de cacería, especialmente la de reno, en partidas de caza que estaban restringidas a las élites. En este video vamos a repasar la vida de los temibles vikingos, pero desde el agradable ángulo de su comida, y lo hemos aderezado con algunas interesantes leyendas y hechos comprobados sobre la alimentación en Escandinavia y Europa durante la Edad Media. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribir a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Las verduras en la dieta vikinga Alin Kul, botánica e investigadora en el Museo de Historia Natural de Oslo, cree que los vikingos utilizaban más plantas en la cocina que lo que se ha supuesto hasta ahora. Existen escasas fuentes escritas sobre la alimentación vikinga, pero la información puede estar escondida en hallazgos arqueológicos, tradiciones antiguas e incluso en nombres de cosas y lugares. El Jardín Vikingo del Jardín Botánico de la Universidad de Oslo, en el barrio de Toyen, contiene las plantas que los investigadores creen que fueron más utilizadas durante el periodo vikingo. Allí no hay tomates, papas, pepinos y zanahorias, alimentos que llegaron a Europa y Escandinavia mucho más tarde, algunos desde México y Perú. Una de las plantas que formaba parte de la dieta de los vikingos era la angélica noruega o apio silvestre, de amplia utilización actual como condimento en la cocina de Noruega. Todos los indicios muestran que la planta nombrada por la creencia popular de que fue un regalo del arcángel Gabriel por sus atributos medicinales, era un vegetal fundamental en la cocina de los vikingos, que utilizaban los tallos, las hojas e incluso las raíces. El Forstatin, uno de los códigos legales más antiguos de Noruega, publicado a mediados del siglo XIII, señala, Si un hombre entra en el jardín de cebollas o en el jardín de angélica de otro hombre, entonces es malvado. Aunque el juicio ahora es discutible, por lo menos indica que las cebollas y la angélica ya eran comunes en esa época en Noruega. La angélica también es referida en las sagas nórdicas, y Olaf I de Noruega, rey entre 995 y 1000, regaló un tallo a su esposa Tira, que era danesa, y la reina consideró lamentable un presente de tan poco valor como el lápio silvestre. No sabemos si el problema con la angélica dejó ofendida a Tira, pero lo cierto es que se alió con Dinamarca y Suecia para derrocar a su esposo, quien desapareció en el año 1000. El diagnóstico médico con sopa de cebolla Hallazgos arqueológicos muestran que desde tiempos remotos, los noruegos incorporaron en su dieta los guisantes grises, que se utilizaban en la era vikinga. Los vikingos también tenían acceso a varias especies del género alioma, y algunas inscripciones antiguas contienen las palabras cerveza, lino y cebolla. Se cree que utilizaban cebollas silvestres y cebollas de la victoria, de las cuales se han encontrado grandes cantidades creciendo alrededor de un antiguo asentamiento vikingo, en las islas Lofoten. Una investigación sueca sugiere que los nórdicos compartían e intercambiaban cebollas. Incluso en la era vikinga, la sopa de cebolla se utilizaba como remedio para las personas que convalecían por puñaladas y cortes en el vientre. Si la herida empezaba a oler a cebolla, significaba que el paciente estaba a las puertas de la muerte, ya que se suponía que el corte había agujereado los intestinos. La utilidad de las malezas A los vikingos les encantaba la minlanrama o perejil bravío, que utilizaban como sustituto del lúpulo en la elaboración de cerveza. Los análisis de polen indican que la especie fue introducida en Groenlandia durante la era vikinga. Algunas de estas plantas están en la frontera entre las buenas y las malas hierbas, como por ejemplo el cenizo o la quinuilla, utilizada como nutriente laxante, diurético y antihistamínico. Esta especie pariente de la espinaca crece como maleza común entre los cereales del jardín vikingo. Semillas de cenizo han aparecido en varias excavaciones arqueológicas y todavía algunos noruegos le agregan de vez en cuando a la sopa. Es muy posible que los vikingos también hayan realzado sus caldos y potajes con esta especie. Los especialistas han encontrado gran variedad de plantas alrededor de los antiguos pueblos vikingos, lo que hace suponer que estos utilizaban cotidianamente hierbas culinarias y medicinales. Cereales, carne y leche John B. Dar Sigurdsson, profesor de historia en la Universidad de Oslo y experto en la era vikinga y la Edad Media, señala que los cereales eran importantes en la alimentación vikinga. El grano era el alimento cotidiano para la mayoría de la gente, pero la investigación sugiere que los guerreros comían más carne, explica. Aunque un ordeñador de vacas dista mucho de ser la imagen asociada con un vikingo, estos guerreros tenían ganado vacuno, que utilizaban por su leche y su carne. El suero, la mantequilla y el queso eran comunes en su comida, así como los huevos de gallina y la carne de cerdo. Igualmente, consumían leche, otros lácteos y carne de oveja. Las ovejas proporcionaban la lana para hacer la ropa que permitía contener el brutal frío nórdico, y esta fibra era utilizada también para la fabricación de las enormes velas cuadradas de sus veloces embarcaciones. La lana impregnada con brea se empleaba para impermeabilizar las juntas de las planchas de madera utilizadas en la construcción de los barcos. En el norte, la gente probablemente comía más pescados. El cultivo de cereales a gran escala es difícil en el norte. Probablemente mucho del grano se usaba para hacer cerveza allí, porque era importante hacer muchas bebidas alcohólicas, añade Sirgurdsson. El especialista recuerda que durante la era vikinga las diferencias sociales eran muy marcadas, lo que seguramente se reflejaba en la dieta y en lo que la gente podía comer. Dependiendo de su nivel social y económico, los dueños de las granjas disfrutaban de la mejor comida. Las investigaciones realizadas en los antiguos asentamientos vikingos de Lofoten muestran que los agricultores y los esclavos tenían dietas muy similares, y las proteínas de su comida eran el pescado y otros frutos del mar, mientras que los más pudientes comían carne. Los cazadores vikingos Las carnes de cacería no faltaban en la dieta de los vikingos, especialmente la de reno. La gente cazaba de todo, usaban mucho arcos y flechas, así como trampas para animales. En el norte comían mucho reno. Los animales eran capturados y conducidos a un gran recinto cercado. Fue una matanza masiva de renos, afirma Sigurdsson. La caza era también indispensable para obtener materias primas como cueros, pieles, tendones y astas. El profesor e historiador especializado en la era vikinga, King Yardar, relata que los vikingos usaban trampas para atrapar animales pequeños. Domesticaron halcones para la cacería de aves, actividad que estaba reservada a la élite, generalmente mediante partidas de caza organizadas por personas de alto rango. La cacería estaba reglamentada mediante derechos para las distintas áreas. Mientras las personas de alto estatus iban al bosque de cacería, la gente común los recorría recogiendo vallas, nueces y hongos. Esta era una sociedad que vivía al día, se aprovechaba todo lo que podías comer y obviamente no tirabas la comida, señala el historiador. Guisos elaborados con vino tinto Marian Bedeler, profesora del Museo de Historia Cultural, y Grete Bjorken Bukerman, del Departamento de Arqueología, Conservación e Historia de la Universidad de Oslo, son estudiosas de la cultura alimentaria de la Edad Media y del periodo vikingo. Estas investigadoras hicieron un descubrimiento sorprendente en los restos quemados adheridos a las vasijas de este atite o piedra de jabón del Oslo medieval. Esta roca metamórfica posee una elevada capacidad calorífica y es fácil detallar. Los vikingos fueron uno de los primeros pueblos en darle un uso práctico en la cocina. Bedeler y Bukemoen encontraron en las ollas restos de una cocción bastante avanzada, a base de vino, tubérculos y pescado. Esta cocina gourmet no se limitaba a las élites más refinadas, sino que incluso personas comunes, como zapateros, cocinaban con vino. Poco de este tipo de análisis se ha hecho en las ollas de cocina de la era vikinga, señala Bukemoen, mientras se proponía trabajar más profundamente en ese ámbito de la alimentación vikinga. Carne y verduras cocidas en grandes calderos La tecnología de cocción experimentó un gran cambio durante el periodo merovinkio, aproximadamente desde 550 hasta 800, justo antes del comienzo de la era vikinga. Los pueblos más avanzados en la metalurgia empezaron a utilizar grandes calderos de hierro que colgaban sobre el fuego, inaugurando una nueva forma de cocinar. Bukemoen dice, Este método no era común antes de entonces. La forma más antigua era usar ollas de cerámica que probablemente se colocaban en hogares abiertos. Los hornos de tierra o pozos de cocción también se usaban con frecuencia para preparar la comida. Sin embargo, la esteatita era muy abundante en Noruega y más fácil de trabajar que el hierro, por lo que la era vikinga vio el abdenimiento de las ollas de piedra de jabón, que se hicieron accesibles para la mayoría de la gente. Pero para los navegantes vikingos era más práctico viajar con ollas de hierro, capaces de soportar mejor el maltrato, con un kit que incluía un gancho y un trípode, también portátiles para colgar la cacerola. Los tenedores para pinchar los trozos de comida de los platos comunes comenzaron a usarse en la época merovinkia y fueron adoptados por los vikingos. Probablemente se usaron tenedores para sacar cosas de la olla. Esto indicaría que habían algunos ingredientes gruesos en la olla del estofado, que imagino que habrían sido carne y verduras, dice Bukemoen. Y continúa, lo que podemos ver a partir de los análisis de los restos de comida en las ollas hasta ahora, es que probablemente pusieron muchas cosas diferentes allí y las cocinaron. Bendele señala que la manera de servir la comida durante la era vikinga era diferente a la utilizada hoy. Estamos muy acostumbrados a tener un lugar para cada persona, pero ese es un fenómeno mucho más reciente. Es una forma completamente diferente de comer que cuando la gente se reúne alrededor de un gran recipiente comunal, las personas posiblemente recogían trozos enteros de carne con las manos, usaban un trozo de pan. Otras plantas en el arsenal de condimentos Además de la angélica, los guisantes y las cebollas, los guerreros nórdicos tenían acceso a otras hierbas y vegetales. Se han encontrado semillas de tomillo, cilantro, eneldo y menta de la época vikinga. Y la chirivía ya crecía de forma silvestre. También lo hacía la armeterum elatius, una hierba bulbosa con un tubérculo que recuerda a una papa y cuya raíz ha sido encontrada en tumbas vikingas. Anne Lincoln cree que los vikingos cultivaban repollo, que durante la Edad Media se convirtió en un componente importante de la cocina europea, tras ser domesticado en Europa antes del año 1000. Durante un tiempo se creyó que el saúco terrestre fue introducido en Escandinavia durante la Edad Media, pero después se comprobó que ya era conocido en la Edad Antigua. Kuhl cree que fue utilizado como ingrediente por los vikingos, probablemente en platos de carne y verduras. Es posible que también hayan utilizado la ortiga, ya que en la tumba de Oseberg se encontró una bolsa de semillas de esta planta urticante, junto con un cubo de manzanas silvestres, arándanos y ciruelas. Otras especies vegetales que podrían haber empleado los vikingos en su cocina, aunque sin evidencias arqueológicas que lo confirmen, son alcarabea, espino amarillo y meo, aunque la lista está lejos de agotarse. La gente probablemente experimentaba con lo que podían cultivar, tal como lo hacemos ahora en nuestros huertos familiares, señala Kuhl. Y agrega, Un hueso de durazno fue encontrado entre los descubrimientos en el norte de Alemania y el sur de Dinamarca. Presumiblemente, algún vikingo trató de cultivarlo cuando trajo duraznos de un viaje, pensando que sería bueno tener algunos en casa. Es posible que también intentaran cultivar viñas después de volver a casa con semillas de uvas. Pan sin levadura Durante el periodo merovingio, época anterior a la era vikinga, fue introducida la sartén en la cocina, y con ella una nueva manera de hacer pan. Esto llevó a la fabricación de panes más delgados, parecidos al lefse, escandinavo, el chapati y las tortillas. El pan no estaba fermentado con levadura como hoy. El pan con levadura apareció por primera vez, ya bien avanzada a la Edad Media, dice Wedeler. En Suecia se han descubierto tipos de pan más antiguos que parecen rollos pequeños, y que probablemente fueron horneados en las brasas del hogar o en pequeños hornos. Los panecillos deben haber sido bastante duros, y probablemente era mejor comerlos frescos. Las principales harinas utilizadas por los panaderos nórdicos antiguos eran las de cebada y avena. El trigo y el centeno se hicieron algo más comunes durante el periodo vikingo. Con la llegada de la sartén, se volvió más popular hacer panes más delgados y planos. Algunas personas también usaban parrillas para cocinar que se colocaban sobre el hogar. Freír pan fino era otra forma de mostrar estatus y distinción. Como no se usaba levadura, era difícil hornear bien el pan si la masa se hacía demasiado espesa. Las papillas vikingas Las gachas de avena han sido un alimento básico común en la historia de la alimentación europea y mundial, y los vikingos no fueron una excepción. Podemos ver que el molinillo rotatorio, que es un tipo de molinillo manual para hacer harina, se empezó a usar claramente como herramienta en la era vikinga. La harina se usaba en el pan, por supuesto, pero también era muy práctico poder usarla en papillas. Varios tipos de papillas y cremas probablemente eran una parte importante de la vida diaria. Las papillas vikingas eran espesas y se elaboraban con varios tipos de cereales, probablemente mezclados con plantas. Una leyenda de la época anterior a los vikingos cuenta que el rey Harald III de Noruega, quien reinó durante el siglo II, estaba una vez comiendo con algunos miembros de su corte. Cuando se sintió satisfecho, golpeó la mesa para que los sirvientes retiraran las sobras de sus gachas con mantequilla, momento en el que los demás comensales también debían dar por finalizada su comida. Un acompañante del rey, que después recibió el apodo de Grautarhali, o gachas de avenahali, tuvo la osadía de decirle al rey que lo estaba matando de hambre. Asombrado por la audacia, Harald ordenó que le sirvieran gachas hasta que reventara. Cuando el desafortunado glotón intentaba parar, el rey lo amenazaba con su espada, y al no poder ingerir más comida, suplicó, ¡Mátame, rey! Pero no con gachas. El ruego funcionó porque Harald guardó su espada y le perdonó la vida. Según la leyenda, Grautarhali murió tiempo después frente a un tazón de avena, y al recibir la noticia al rey bromeó, el pobre hombre debe haber estallado por las gachas. Sin embargo, a pesar de este relato que evidencia la importancia de las gachas en la alimentación nórdica, Bedeler ha quedado extrañada por un hallazgo, o más bien, por su ausencia. Debo decir que me ha sorprendido ahora que he estudiado las ollas medievales de este atita, que datan del siglo XII. Esperaba, al igual que la mayoría de los otros investigadores, encontrar muchos restos de papilla en esas ollas, y este no fue el caso en absoluto. Y añadió, ¿Podríamos preguntarnos qué tan importante fue realmente la papilla para la dieta de la era vikinga? Bukemoen respalda la opinión de su colega al señalar, ¿Lees fuentes de tiempos recientes y asumes que las gachas también fueron muy importantes en la era vikinga? He estado un poco involucrada en la búsqueda de esta papilla, pero tampoco he visto muchas señales de ella. Ambas investigadoras están de acuerdo en que los vikingos ciertamente hacían papillas, pero se preguntan cuánto y con qué frecuencia. Bukemoen apunta que gran parte de la investigación sobre la alimentación de los vikingos está basada en fuentes que se escribieron mucho más tarde o en tradiciones alimentarias de tiempos más recientes. La abundante carne de res y su relación con el estatus social La carne de res en todos sus cortes era claramente la más importante en la dieta vikinga. La carne de res es de la que encontramos muchos más restos cuando examinamos huesos de animales, no solo en Noruega, sino también en otros lugares de Escandinavia, señala Bukemoen. Los huesos de ganado suelen encontrarse en grandes pilas de desechos cerca de los asentamientos vikingos. Además, se encuentran rastros de ovejas, cerdos y cabras, lo que demuestra que los vikingos no tenían pruritos culturales o religiosos con el consumo de ninguna carne común. Bedeler apunta que el pescado también era importante, que hay indicios de que el comercio del pescado salado desde el norte comenzó en la era vikinga. Si eras un vikingo que quería quedar bien con sus invitados en una fiesta o un banquete, debías asegurarte de poner mucha carne y cerveza en las mesas. Y esta pareja de comida y bebidas se regaba abundantemente en los días festivos y en los festivales de sacrificio, celebraciones que duraban varios días. El sistema social estaba estructurado de tal manera que los acomodados necesitaban generar lealtad con la gente para mantener su apoyo, por ejemplo, políticamente. Así que era importante organizar grandes reuniones en las que pudieras mostrar lo rico que eras. Según fuentes medievales, durante los festivales de sacrificio se consumía carne de caballo. Esta comida probablemente estaba relacionada con antiguas tradiciones religiosas, y luego fue estrictamente prohibida. Los guerreros vikingos disfrutaban de la carne asada a la parrilla, lo que está respaldado por evidencias arqueológicas, como tenedores para asar y espetones, que probablemente fueron utilizados por la élite social. Algunos de los asadores descubiertos son lo bastante largos como para asar un cochinillo, y probablemente se colocaban al fuego sobre soportes verticales para girarlos. Bukemoen apunta que las tradiciones alimentarias no fueron estáticas a lo largo de la era vikinga. Y Kuhl señala que mientras otras culturas escribían sobre sus tradiciones medicinales y alimenticias, los vikingos, no escribieron nada. Eso hace más complejo, pero más desafiante, averiguar qué era lo que comían los vikingos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre cómo era la alimentación de los vikingos y los pueblos nórdicos en general. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.